Música Dicen que cuando se quiere se puede Que lo que uno se propone lo puede lograr Entonces porque yo no te olvido Que en mi mente no te puedo sacar Lucho en contra de este amor y algo de más Que yo, lucho en contra de este amor y algo de más Que yo, lucho en contra de este amor y algo de más Que yo Siento aquí algo muy grande que me domina Algo que ni yo mismo me puedo explicar Por más que no quieras y apodera de mi cuerpo Que en mi mente no te puedo correr Lucho en contra de este amor y algo de más Que yo, lucho en contra de este amor y algo de más Que yo, lucho en contra de este amor y algo de más Que amarte No Soy tu príncipe otra vez Lucho en contra de este amor y algo de más Siento aquí, lucho en contra de este amor y algo de más Siento aquí algo muy grande que me domina Algo que ni yo mismo me puedo explicar Por más que no quieras y apodera de mi cuerpo Que en mi mente no te puedo correr Lucho en contra de este amor y algo de más Lucho en contra de este amor y algo de más Que yo, lucho en contra de este amor y algo de más Que le hiciste a mi vida Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Aunque quiera yo no puedo dejarte Que le hiciste a mi vida, que le hiciste De tus besos yo no puedo olvidarme Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Que no hago otra cosa más que amarte Que le hiciste a mi vida, que le hiciste